Mientras la jornada transcurrió con total normalidad en las principales ciudades de la isla comunista, la diáspora de Miami inició este lunes la conmemoración del primer aniversario del 11J con la bandera de Cuba a media hasta. En la mañana, legisladores estadounidenses de ancestros cubanos se pronunciaron de manera bicameral y bipartidista en apoyo al pueblo de la nación caribeña. La libertad va a llegar a Cuba, eventualmente tiene que llegar, porque un pueblo solamente puede vivir libre y eso es lo que sigue pidiendo el pueblo de Cuba y seguiremos junto a ellos en toda ocasión hasta que ese momento llegue. El régimen de Díaz-Canel ha endurecido las restricciones en Internet, ha llevado a cabo cientos de juicios falsos. Los principales grupos de derechos humanos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch han llamado a esto como a una completa farsa. Posteriormente, en la sede de la Brigada de Asalto 2506, se desarrolló un acto solemne en honor a los presos durante las protestas del 11 de julio y días posteriores. Y mostremos que hoy, como nunca antes, estamos con Cuba Libre. ¡Viva Cuba Libre! ¡Viva Cuba! La rebelión popular que estalló en Cuba aquel 11 de julio del 2021, hace hoy 12 meses, aún no ha podido ser sofocada, ni con cobardes disparos a quemarropa. Por cierto, desde España, el cantante y coautor del emblemático tema Patria y Vida, el cubano Yotuel, conversó con Voz de América sobre lo que significa este aniversario. Yo creo que es una fecha histórica, una fecha que estará apuntada en los libros de la historia, cuando Cuba sea libre. Y todos esos guerreros que hoy están presos formarán a ser parte de la cantera de los héroes de nuestra nación. En Miami, la culminación de la agenda será en la emblemática calle 8. José Pernalete, Voz de América, Miami. José Pernalete, Voz de América.